Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora estamos en un lugar muy reconocido de aquí, de Jalisco. De todo Jalisco y de Guadalajara, Mario, porque queda muy cerca. Es la capital donde puedes llegar y conocer aquí, Mario. La capital de Quedepaú. Aquí, Guadalajara, es la capital donde puedes venir para de ahí viajar hasta donde nos ubicamos. Sí, exacto. Ahorita estamos en un lugar muy cerca de tequila, no es tequila, es a Matitán, como a media hora de Guadalajara. Pero venimos a unos cantaritos muy famosos. Muy reconocidos. Se hizo muy viral en redes sociales. Desde antes de que existiera TikTok, Mario, de hecho en Facebook se hizo viral. Sí, se hizo muy viral, se llama Cantaritos El Güero. El Güero. Y ahorita vamos a pedir uno de los cantaritos, Mario, vamos a ver los precios. Les vamos a enseñar por qué se hizo muy viral. Aquí está mi mamá, que se ha aventado un tequila. Y Ángela, que son los que más tomas. Hugo, no toma, es algo igual que nosotros, Mario. Un tequila sin alcohol. Mi papá, no sé si vaya a tomar. No, no sé, vamos a ver todo el asunto porque hay demasiados sabores con diferentes tequilas. Ajá, exacto. Y ya lo que estábamos mirando, que hay demasiada variedad. Y la verdad no sabemos, Mario, cuál elegir. Miren, como pueden ver, el cantarito más grande es ese. Pero aún no sabemos si vamos a comprar ese porque tiene tequila, Mario. Sí, exacto. Porque estamos al lado de tequila y aquí obviamente debes de consumir tequila para venir, Mario. Exacto. Miren, como pueden ver también aquí es un área de restaurante donde hay música en vivo, hay de todo. Y pues viene mucha gente a convivir, Mario. De hecho, lo que he visto es que hay demasiados grupos, hay banda, mariachi norteño, hay de todo, Mario. Tomas tu cantarito y ya te lo puedes tomar aquí con botana, con música, etc. Con todo. Y miren, les vamos a mostrar el precio del cantarito más grande con tequila, Mario, para que vean más o menos cuánto sale. Eso es equivalente a pesos mexicanos. Que ahí hagan la conversión de dólar o si no, se las voy a poner ahí la conversión de dólar para que vean el precio. Sí, ese es el precio del más grande, del yumbo. Del grandotote. Que es como para 21 personas. Como para una familia, Mario. Porque está así. Al litro por persona, de todos vos es muchísimo, Mario. Es un garrafón de agua. Vamos a ver cómo preparan nuestro cántaro de un litro. Con alcohol, Mario, porque Ángela toma alcohol. Borracha. Lito. Fíjate, Paul, mira, allá tienen todos los tequilas. Ya depende de lo que tú quieras y qué calidad quieras. Exacto, allá todo eso es la barra de tequila. Cargado, al cabo, no maneja hoy. Con conductor. Sal, sal. Llevas a la cita. Ah, le ve como allá el churro. Ajá, exacto, como el churro. Limoncito. ¿Qué es eso? Con toronja, carnal. Naranja. Naranja y toronja combinado. ¿Qué es lo que visitan ustedes? De Puerto Vallarta. ¿Te gustan los cuernos? Ay, que si te gustan los cuernos, por favor. A mí no. Un cuernito de tequila. Siete leguas. Para que peguen. Ándale, Ángela. Para que amarre. Para que amarre. Para que se pongan los cuernos de temprano. Para que se vengan todos los borrachos de Vallarta, carnal. Exacto. Para que se vengan acá a visitar acá a Matitán. Está lindo. Cantaritos del Güero. Mira nomás. Chulada. Ah, chulada, Ángela. A ver, pruébalo. Que ahorita al primer probón, pum, se va a caer. ¿Cómo te gusta? Cargado. Muy cargado. ¿Cuál es su nombre? Alejandro, mi hermano. Ok, muchas gracias. Ahorita, Mario, nosotros vamos a pedir un cantarito, pero sin alcohol. Mi papá debe probarlo. Es tequila siete leguas. ¿Cuánto fue el precio de ese cantarito de litro? ¿Lo puedes decir? Tres treinta. Trescientos treinta pesos. Que en dólares, ahí se los vamos a dejar, la conversión. ¿Está bueno, Mat? ¿Te gustó? Una tradición, Mario. Si vas a algún lado a tomar tequila y te regalan cantaritos, o sea, te los dan, esos son regalados, Mario. Exacto. Ah, le están preparando uno. Ella, una muy grande. Ay, se quebró el cantar, Pablo. Se quebró un cantar, Mario. Y pues, ahorita vamos a pedirle a nosotros. Aunque no tomamos tequila, pero vamos a tomar uno sin tequila. Exacto. Es lo chido de aquí, Mario. Y mi hermana pidiendo con tequila para mostrarles cómo lo podemos. Sí, es que ella, pues, es fanática del tequila, Mario. Y así toma alcohol. Ahí discúlpanos por quemarte, Ángela. Sí, ahorita ya pedimos el cantarito. Sin alcohol. Pruébalo. ¿Qué tal? Chulada, ¿verdad? Sí, es que tiene jugo de naranja con toronja también, Mario. Lo bueno y limón. Y mucha sal. Se van a quedar impresionados de todo lo que hay allá de músicos, de bandas, de sonidos, portátiles. Que andan los mariachis con sus sonidos, sus cámaras de abajo y todo. Sí, cargando. Con carritos y todo. Toda la música aquí en vivo. Bastante música en vivo. Es lo chido, Mario. ¿Y el equipo, Mario? Portátil en carritos. Para instalar rápido, ¿verdad? Para instalar rápido y salen aquí. Ya se la saben. Ahora sí, Paul. Llegó la hora de comer. Exacto. A sentarnos, Mario. Vamos a dividir. Vamos a ver si me aguantan. Están bien pesados. Ahorita quiso cargar uno y tal. Por eso digo que no se caen, Mario. Es que son troncos de madera. Y miren cómo está hecho todo esto, miren. ¿Unas papas, Mario? Tienen miles de troncos así igual. Ya me imagino, mira. Allá hay más lugares para sentarse, todo esto. Pero ahorita, como es temprano, no hay mucha gente. Ah, exacto, Mario. Pero aquí está lleno y reflejo. Sí, se llena. Es que es muy famoso el lugar aquí, Mario. Y ahorita vamos a probar todo lo que compramos. Se ve que no se desbailar, Paul. Se ve que no se desbailar. Ha, ha, ha. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!